¡Eso! Cada día más buena ¡Eso! Están como Santelena, cada día más buena Ya trae toda la actitud Pues somos Perlas Potosinas Orgullosamente Potosinas y estamos aquí Abriendo este show Que pues ya toda esta gente Está esperando, todos ustedes Se han dado cita por aquí para Escuchar a Nodal Y vamos con otro bonito tema, María Chi Para todos los enamorados Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo No creo que no podemos creer Que todo amanece Toda la vida Yo pienso que Podremos ser felices Toda la vida Si nos dejan Buscamos un reino Cerca del cielo Si nos dejan Y ahí Juntos los dos Cerquita de Dios Será Lo que soñamos Si nos dejan Te chile con un nuevo corazón Y ahí Y ahí Nos vamos Corazón Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Ay, si nos dejan Haremos de las nubas Del día para Y ahí Y ahí Con un vino Si nos dejan Que el vino De Dios Será ¿Dónde soñamos? Si nos dejan El cielo Del hermano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan Si nos dejan Y ahí Nos olvidamos Si nos dejan Y si nos dejan Eso Hay que ver Este tema Si nos dejan Público Ya están Ansiosos Por ver A Cristian Déjenme Comentarles Que nosotros También somos Bien fanáticas